Zandungueo, jackeo, perreo, al estilo de Jason Celis Zandungueo, jackeo, perreo, al estilo de Jason Celis Zandungueo, jackeo, perreo, al estilo de Jason Celis Zandungueo, jackeo, al estilo de Jason Celis Zandungueo, jackeo, perreo, 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 al estilo de Jason Celis El espacio podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Ratos felices contigo pasé Después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela Dice que con otra tú eres feliz Vamos a empezar la acción Muevelo manita Dale que me chita Muevelo manita Muevelo manita Dale que me chita Muevelo manita Muevelo manita Muevelo manita Muevelo manita Muevelo manita Hemos llegado al final de esta noche Pero no al de nuestros encuentros Espero volver a verlos muy pronto Para que sientan toda mi fuerza musical Adiós Becerro